Las puertas de la alcaldía de Soyapango se abrieron para cientos de familias que no fueron beneficiadas con el bono de los 300 dólares. La municipalidad entregó bolsas solidarias en el marco de esta emergencia. Como consejo municipal aprobamos beneficiar a más o menos unas 25 mil familias, principalmente aquellas que no salieron con el apoyo de los 300 dólares del bono. Así es de que tenemos más o menos unos ocho días de estar trabajando ya en esto y estamos entregando un promedio de 300 bolsas solidarias cada día. Lo importante es que la población tiene la amabilidad de permitir que consultemos que no han sido beneficiados con los 300 dólares. Las bolsas solidarias contienen granos básicos, aceites y café y otros productos de primera necesidad. Es una bendición de Dios que nos da por este daño que ha venido, que no podemos salir a trabajar ni a vender nada. Entonces esta es una gran bendición. Yo digo que es un gran apoyo porque están ayudando a todas las personas que necesitamos verdaderamente. Muchísimas gracias a todos. La comuna ha tomado medidas sanitarias para realizar las entregas. Las autoridades de la alcaldía de Soyapango también han salido a diversas comunidades a entregar la ayuda, ya que estas personas no pueden salir a trabajar, ya que tienen que respetar la cuarentena domiciliar. Para Carasucia Noticias, Jonathan Orellana.